Buenas tardes, niñas y niños. Vamos a comenzar con la clase de matemática del día de hoy. Vamos a trabajar algo muy similar a lo que estuvimos viendo el día de ayer con respecto a las figuras geométricas. Ayer identificamos los lados, los vértices y también reconocimos aquella figura que no tenía lados ni vértices. ¿Y cuál es esa figura? El círculo. Muy bien. Vamos a anotar nuestro objetivo de la clase del día de hoy. Objetivo identificar y describir, describir elementos de cuerpos geométricos. Entonces, vamos a ver ahora las regiones de una figura geométrica o polígono. Regiones de una figura geométrica o polígono. Regiones de una figura geométricos. Ya. Comenzamos. Las regiones de las figuras geométricas o polígonos son polígono. Y ya. Vamos a ver. Dos puntos. Primero. Región interior. Es lo que está, si yo digo región interior, es lo que está ¿dónde? ¿En qué parte de la figura? Si yo digo región interior, adentro. Muy bien. Está adentro de la figura. Número dos, región exterior. ¿Dónde se encuentra lo que está la región exterior? Afuera, ¿verdad? Es lo que está afuera de la figura. Y vamos con la región frontera. Es el borde o límite de la figura. Y vamos a ver los agentes acá. Entonces, región exterior, por ejemplo, del triángulo. El exterior vendría siendo lo que está afuera. Exterior. Interior vendría siendo lo que está adentro. Interior. Y frontera es el borde. Frontera. ¿Se entiende? Miren. Exterior, interior, frontera. El borde. El borde. Lo mismo para el rectángulo o cuadrado. Tenemos interior. Exterior. Frontera. ¿Ya? Vamos a lo que estamos entonces. Vamos a lo que estamos haciendo. 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 Gracias. Gracias. Vamos ahora a ver el cuadrado, vamos a ver todos sus lados, regiones, vamos acá cuadrado, el cuadrado tiene sus cuatro lados iguales, ya, lado uno, lado dos, ustedes háganlo con otro color fortis, lado dos, tres, y lado dos, cuatro, el cuadrado tiene cuatro lados iguales, el cuadrado tiene cuatro lados iguales, ¿qué más tiene el cuadrado? El cuadrado tiene cuatro vértices donde se juntan los lados. ¿Ya? Ahí tenemos el cuadrado. Tiene cuatro ángulos también, líneas que forman el vértice. Tiene cuatro ángulos que son las líneas donde se forman los vértices. Tiene cuatro ángulos que son las líneas que forman los vértices. Por ejemplo, entonces, acá tenemos un ángulo, acá tenemos otro ángulo, otro ángulo, otro ángulo, ¿ya? Tiene cuatro. Tiene cuatro ángulos que pasan acá, al rectángulo. Tiene cuatro ángulos que pasan acá, al rectángulo, el rectángulo es así, y tenemos lado uno, dos, tres, y cuatro. Ustedes lo hacen con otro color. Entonces, el rectángulo, el rectángulo está formado por dos pares de lados iguales. Tiene cuatro vértices, que son los puntos donde se juntan los lados. Y tiene también cuatro ángulos. Yo les voy a pasar a explicar los ángulos, líneas que forman el vértice, que son las líneas que forman el vértice. Miren acá, miren esta imagen acá, deténganse un minuto y miren acá. El rectángulo es una, es la figura que les voy a mostrar ahora. Tiene, está formado por dos pares, ¿qué quiere decir dos pares? Dos iguales, ¿cierto? Dos pares de lados iguales. Este es igual a este, ¿cierto? Y este es igual a este. Esos son pares, así como, ¡oh! Tengo estos pares de zapatos. Son un par, dos. Entonces tiene dos lados que son iguales. Entonces con este y este con este. Tiene cuatro vértices, acuérdense que eran los vértices. Vértices, tiene cuatro vértices. Y tiene cuatro ángulos que son las líneas que forman el vértice. Si acá está el vértice, acá está el ángulo. Él lo hace con otro color, bien bonito, bien mononito. Ahí está. ¿Se entiende? Perfecto. Les voy a dar el tiempo para que lo cogíen. Gracias. 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 Viene uno, dos y tres. Entonces, el triángulo tiene tres lados. ¿Se vuelve? ¿Se vuelve? ¿Se vuelve? ¿Se vuelve? ¿Se vuelve? ¿Se vuelve? Ya. Tiene tres lados. Tiene tres lados, ¿verdad? Tiene tres vértices. Ahí, ahí y ahí. Y tiene tres ángulos. Vértices donde se juntan a sus lados. ¿Ya? Más no tenés o menos. Todo lo acuerden si ustedes lo pueden hacer con distintos colores para que lo identifiquen. Muy bien. Muy bien. Excelente. Y nos queda entonces que tienen tres ángulos que son estos. ¿O no? Miren la pizarra. ¿Tiene tres ángulos o no? Tiene tres ángulos. ¿Un poco de esta manera? Ya. Perfecto. Vayan entonces ustedes copiando. Les voy a dar el tiempo para que lo copien. Y los ángulos son las líneas donde se forma el vértice. Tiene tres ángulos que son las líneas. ¡Vaya. ¡Vaya. Gracias. 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 Borramos esto. Ya. Perfecto. Y así le puedo pasar al cuerpo geométrico porque acuérdense que todas estas, todas estas figuras, todas estas figuras son figuras geométricas porque son planas. ¿Cierto? Y los cuerpos geométricos son los que tienen volumen. Vamos a ver. ¿Cierto? Dígame. ¿La figura que los hijos llevan, que es la del cuerpo, interno y los cuerpos? ¿No lo puedo? ¿Cierto? Sí, bien. Muy bien. Vamos a ver los cuerpos geométricos que conocemos, geométricos que encontramos en nuestro entorno. Díganme cuerpos geométricos que encontramos en nuestro entorno, que tienen volumen, cuerpos geométricos que encontramos en nuestro entorno. ¿Cuáles conocemos? Cuerpos geométricos que encontramos en nuestro entorno. Yo les voy a dar un ejemplo. El cubo, el dado, ¿conocen un dado? Ya, la rabatía arroja, le sale muy bien porque está compisado, no tiene cuadritos, y ya. Y acá tenemos ese que viene con un punto acá, ¿verdad? Acá viene 5, claro, es un cubo, acá tiene 6, ¿cierto? Es lo que podemos ver porque esos que están con los puntitos puntiagudos en la parte de atrás. ¿Qué otro cuerpo geométrico? Una esfera. Una esfera sería como un balón, una pelota. Para hacer una esfera con volumen yo le hago esas dos líneas ahí, esos dos ganchitos, para hacerles con volumen. Entonces esto es un dado, esto es una pelota de fútbol. ¿De fútbol? Sí. Yo le voy a hacer ahí los cascos que tienen ustedes, se lo hacen bonito, pues. Ya. ¿Cuál otra más conocemos? Tiene a esto, oh, miren, aquí se me fue para abajo. A esta hora ya no funciona muy bien. Ya, mira esto, esto que hay en la casa, eh, aquí tiene una pantallita, aquí tiene una fuertecita, aquí tiene botones. Ah, muy bien. Y hoy tiene para abrir, ¿cómo se llama? Microna. Muy bien. ¿Qué otra? ¿Cuál otro cuerpo geométrico tiene la forma muy rectángulo, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué otra conocemos? Una nevera. Ya, una nevera, ¿cierto? Una nevera, ¿cierto? Una nevera, aquí tiene, tiene separado, y ahí para abrir, y aquí para abrir, eh, refrigerador. ¿Cuál otro conocemos? ¿Cuál conoce usted? ¿Una bañera? No. Esto que es rico, miren. Y esto es como una leche condensada, condensada. ¿Ya? Tenemos también un tabla de mantal. Mantal. O café, bien, muy bien. Esto con volumen se llama, ¿cómo se llama este cuerpo geométrico? Sí. Círculo. No, eso es un círculo. Esto se llama cilindro. 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 Plano se llama rectángulo, pero con volumen se llama pa-ra-pa-li-ti. Ya. También porque les ha costado, ¿cierto? Y este es un dado, el cubo. Vayan anotando entonces esas figuras, estos cuerpos, perdón, geométricos, y lo vamos a dejar hasta acá, para que después podamos realizar una actividad. ¿Les parece? Excelente. Para la próxima clase.